Lo que interpretamos es un huayno de Enrique Llopis y Hamlet Lima Quintana, el antiguo, y ahora vamos a tocar un tema que es del grupo Iyapu, se llama Arrugur la faena. Arrugur un pedacito de luna llena, ya se durmió tu niño, mambita obrera, ya se durmió tu niño, mambita obrera, mambita obrera. Arrugur un pedacito de luna llena, ya se durmió tu niño, mambita obrera, para la piel del niño, mambita obrera, mambita obrera. Arrugur tu cansancio que te desvela, tus brazos son la cuna, mambita obrera. Arrugur que te paguen cuatro monedas, para el pan que te pide, mambita obrera. Arrugur un pedacito de luna llena, ya se durmió tu leche, mambita obrera. A lo que tu hijo ya se despierta, la faena te llama, mamita obrera. La faena te llama, mamita obrera. Mamita obrera. Mamita obrera. Mamita obrera. Mamita obrera. Hoy se durmió tu niño, mamita obrera. Mamita obrera. Mamita obrera. Mamita obrera. Mamita obrera. Mamita obrera. Mamita obrera.